Dime ¿No te gusta? No te gusta? Mira Hola chiquilla Mira 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 ese pig Mira que gatito Mira que gatito Mirad cómo huele gatito Mirad cómo huele gatito Mirad cómo huele gatito Es más cutillado, ¿qué? Mira, ahí viene otro Mira Ponte en aquella sombrita que hay más gato Porque acá ahí no se ve nada Ven, chica, no pasa nada, cariño Ay, ay, mi niña, mira cómo huele gatito Vamos, chica Vale, vale, vale No, no, tranquila, cariño No pasa nada No pasa nada Ojalá el piqui fuera así, ¿eh? Ya está ¿Ha visto que sinvergüenza? ¿Ha visto que sinvergüenza son los gatos? No hace falta más vídeo ¿Eh, cariño? ¿Ha visto que sinvergüenza son los gatos? Ya se huye Uy, mi Pink, la pobrecita Ya está A ver, Pink, cariño A ver que te veamos la carita tan guapa A ver, Pink Ven, mi vida, ven No pasa nada, hija, ven Así, mira Mi niña Adiós, Pink Adiós